Un palestino de 19 años ha muerto este viernes por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina ha confirmado la muerte del joven Salah Abriki, cuyo fallecimiento se ha debido a heridas de bala en el cuello. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, eleva a 124 la cifra de palestinos muertos este año en Cisjordania ocupada a manos de tropas israelíes. Según Wafa, la muerte de Abriki ha tenido lugar en el marco de enfrentamientos entre residentes locales y tropas israelíes que llevaban a cabo una operación de arresto en Jenin. Otros cuatro palestinos han resultado heridos. El ejército israelí, por su parte, defiende que sus soldados realizaban actividades antiterroristas y ha precisado que han sido atacados con disparos y explosivos ante lo que han respondido abriendo fuego. Estos incidentes se dan en un contexto de elevada tensión en la zona desde hace meses y en el que resulta ya el año más violento en la región desde 2015. A los 124 palestinos muertos este año en Cisjordania se suman 51 en la Franja de Gaza, mientras que en Israel la cifra de fallecidos en incidentes violentos con palestinos asciende a 22.